Me llegó un aviso del cielo y presiento que pronto me toca. Hay tormentas que rompen las olas y mi pecho comienza a flaquear. No me duele que pronto me vaya, lo que siento es tener que dejarte. Yo no sé lo que pueda pasarte en la ausencia de mi corazón. Solo pido que cuides mi nombre, que con tanto cariño te he dado. Y que siempre conserves guardado tu vestido y tu velo de bodas. Mi guitarra, mi ropa y mi cama. No permitas que nadie las toque. Porque en vez de que mi alma repose, en el cielo tendrá que llorar. Chau. Chau.